El César Emilio Perarta Adames En Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, desde República Dominicana El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, ofreció el pasado mes de noviembre una recompensa de 100.000, equivalentes a 5.3 millones de pesos por información donde revelen el paradero del narco César Emilio Perarta Adames era buscado por su presunta participación en el tráfico de drogas entre 2007 y 2017 en los países República, Venezuela, Colombia y los Estados Unidos Continentales y Puerto Rico El 28 de noviembre de 2018 se emitió una acusación federal para Peralta Adames en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico Después de que fue acusado de conspiración para importar una sustancia controlada, heroína, conspiración para importar una sustancia controlada, cocaína y distribución con fines de importación ilegal ¡Suscríbete al canal!